Esta reunión contiene un título que es una pregunta. ¿A dónde va América Latina? Yo quisiera contestarle de manera provocativa, para no repetir esas discusiones que solemos tener en América Latina, que no nos conduce al encuentro de los caminos que necesitamos para salir adelante. Bueno, mi respuesta es a ninguna parte. ¿Y por qué digo esto? Porque 200 años después de fundadas las repúblicas, cuando ya estamos en el tercer milenio, todavía discutimos en América Latina. ¿Cuál es la democracia que debemos tener? ¿Y cuál es la economía que debemos desarrollar? Y sobre estos dos asuntos, existen los más diversos puntos de vista. Podríamos pasar toda esta reunión enumerándolos. Y yo solo voy a hacer un breve resumen. Chile intenta o trabaja en una nueva constitución para darse una nueva democracia y una nueva economía. Presidente del Perú está planteando algo parecido. A principios de siglo, cuatro países hicieron lo propio. Y tres de ellos tuvieron asambleas constituyentes para definir esa nueva democracia y esa nueva economía. Y al menos tres de ellos terminaron con tiranías que torturaron, que apresaron, que mataron a muchos de sus opositores. Esto en cuanto a la democracia y en cuanto a la economía. Para hablar de Venezuela, el país más rico de América Latina, hoy convertido en el más pobre del continente, con más del 90 por ciento de la población en la pobreza. Y quienes gobiernan Venezuela van a seguir, y así lo han dicho, por el mismo camino. Lo mismo podría decir de Nicaragua, de Cuba, de Ecuador durante el gobierno de Correa, y de Bolivia durante el gobierno de Morales. Yo, tomando en cuenta estos antecedentes, no me llamaría la atención que si tuviéramos un seminario de la misma naturaleza, en unos cinco o diez años, vuelva a hacerse la misma pregunta. Y quisiera adelantarme, diciendo dos cosas sobre las que deberíamos, aunque sea después de dos siglos, estar de acuerdo. Que hay una sola democracia. Una sola. No hay varias. No hay democracias distintas. Hay una sola. La vieja, la antigua, la tradicional democracia. La que ha asegurado los milagros económicos de Norteamérica, de Europa, del Japón, de Corea del Norte, y de otros países en el mundo. Y que hay una sola economía, la economía de mercado. No hay otra que haya sacado a tantos miles de millones de la pobreza en el siglo XX, como lo ha hecho la economía de mercado. Y otras economías, para ponerles un nombre, alternativas, casi todas de orientación socialista, bueno, han subido en la pobreza y en la miseria a miles de millones de personas. Bien. Estos dos puntos, si a esta altura del siglo XXI, pudiéramos discutirnos y ponernos de acuerdo, termino enseguida. Creo que no nos daríamos la misma pregunta en uno o en cinco años. ¿A dónde va América Latina? Gracias. Gracias. Gracias.